Ella me dijiste que tiene tiempo, pero me da mucha curiosidad cuando te discriminaron. ¿Por qué fue? Una vez fui con mi novia y mi hermano a la plaza de la isla a ver una película. Y de que yo llego así a la... a... 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 a me vale madre, se llama Hagen-Dazs. Creo que porque estábamos viendo, la doña pensó que estábamos viendo precios. Veo el cono, me quedo un ratito y la doña está así, viendo, pensando que estoy viendo precios. Agarro y digo, me da un cono. Sí, pero el cono cuesta ciento cincuenta, más lo que le vayas a agregar cuesta ciento y algo, me dijo. Y yo le dije, ok, le dije, me das el cono, le dije. Dile que pague con tarjeta. No creo que tengan tarjeta. No mames, así lo dijo. Así lo dijo, sí. A mí me escribieron y me dijeron, no, que mi papá es... tengo un amigo que es... Es... su papá es el dueño de ahí, me dijo. Ok. Es el encargado, dueño de plaza de la isla, no sé qué cosa. Dino si ahorita le dan callejón, dijo. Hola amigos de Yucarnales, hoy me encuentro en un nuevo podcast. Y el día de hoy, como vieron en la miniatura, tengo un gran invitado. Nada más y nada menos que Robert Ceballos. Un gusto, amigos, por tenerte ya aquí. Ya sé, después de... ¿cuánto? Como un año, ¿verdad? Después de un año, sí. De un año, ¿qué? De un año que me dice, vamos a ver, vamos a un podcast, un podcast. Pero pues... Hasta ahorita se han aliñado los planetas para que se dé el podcast. Así es. Viñedo de Motul. De Motul, directamente. ¿Qué tal? ¿Pesadito el viaje? Nada. No, tranquilón, bueno, sí, fastidioso por la lluvia. Como tiene chofer ahorita. Tiene chofer en mi carnal. Oye, Robert, para la banda, digo, yo creo que muchos te ubicarán acá, de mi público. Otros a lo mejor no. Cuéntanos un poquito quién es Robert Ceballos y qué es lo que hace en las redes sociales. Pues, ¿qué cámara veo? A cualquiera, tú a mí. A mí, a mí, a mí, a donde quieras. Pues, pues no sé, yo nada más grabo videos con mi mamá. Me gusta hacer mucho sketch, mucho desmouser. Grabando en mi patio nada más, con mis animales. Grabando, no sé, fastidiado a mi mamá. Y, pues, a la banda le gusta. A la gente le encanta el contenido. Y, gracias a Dios, pues, nos ha ido muy bien. Pues, básicamente eso. ¿Y cuánto tiempo ya llevas en redes sociales? ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo tres años. ¿Tres años? Tres años llevo. Tres, poco tiempo. Y, la verdad, para los números, despuntaste bastante. Más o menos. Pues, poco tiempo. O sea, sí, pero antes de los tres años yo hacía videos. Pero, pues, obviamente, pues, no habían pegado, ¿sabes? O sea, yo era 100% solo YouTube. Solo YouTube, blogs, tags, lo antiguo. Antes estaban que, ah, el tag de esto, ah, que el reto de esto. Y, pues, eso yo era el que, pues, hacía esos videos. Obviamente no tenían el hitazo que hoy en día tienen todos mis videos, pero, pues. Que, de hecho, yo, la verdad, ahorita más adelante te voy a comentar. Porque yo te veía desde tus inicios. Y te voy a hablar de ciertos videos. ¿Cómo fue su infancia de Robert? ¿Eres de Motul? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era Robert de más chavito? Robert de más chavito, pues. Siempre fui muy penoso. Muy chechón. No te voy a mentir. Yo era bien chechón. Yo lloraba por todo. ¿Verdad? Yo era bien chechón. Yo lloraba por todo. Yo creo que tu carnal te pegaba, tamame. Más o menos, más o menos. Y así, o sea, siempre, bueno, yo vengo de una familia muy sencilla. Yo vengo de una familia muy sencilla, muy tranquila, cero lujos. Ya sabes cómo es una casa de una familia de pueblo. Así, básicamente. Y pues así, no, realmente nunca, nunca fui de que, de salir a, más que nada, convivir. Yo siempre fui muy cerrado ante todo. Siempre fui muy cerrado ante los videos. Y gracias a los videos me empecé a soltar más con la gente. Porque hasta cuando llegaba a visita en mi casa, me escondía. Llegaba a visita, me escondía. Me llegaba a visita, me escondía. O de que no me gustaba salir, no me gustaba pasear, no me gustaba ir a hacer nada. Pero pues gracias a los videos, gracias a todo lo que pues se ha dado. Pues básicamente ya como que convivo un poco más con la sociedad. Porque yo soy de que en mi cueva no me sacas. Y en ese momento, bueno, cuando estabas chavito, empezó a ver el tema de YouTube y todo. ¿Tuviste algunas inspiraciones? ¿Veías YouTubers? Ah, güey. ¿Deseabas saber como cuáles? Yo veía, bueno, un YouTuber que yo la neta siempre he admirado. Bueno, son dos. Ok, a ver. Uno que se llama Jair17, que sube Free Fire, antes iba a jugar a Clash Royale. Y otro que se llama Antrax, son dos. Bueno, pues yo crecí viendo sus videos de ellos. Y pues básicamente yo, más que nada me inspiraron. Ok. Me inspiraron porque, date cuenta de que yo veía sus inicios y yo de que quería armarme un tripode casero. Algo todo casero para poder, porque obviamente no tenía los recursos para comprarme un micrófono o comprarme algo. Y todo me lo armaba casero. Intentaba yo copiar sus videos para poder subirlos. Y pues gracias a Dios, ya he logrado colaborar con uno de ellos. Ah, ¿sí? Sí. Ya he logrado colaborar con uno de ellos, que es Jair17. Ya hemos grabado un video. Bueno, no, uno, grabamos como cuatro videos. Y pues se siente bien chingón admirar a alguien y luego pues terminar colaborando con él más adelante. ¿Cómo fue tu primer video? ¿Qué, qué, qué, en qué, a qué te enfrentaste básicamente? Pues, la neta, yo ya cuando empecé a subir videos, sí tenía vergüenza. Porque en la escuela siempre me, de que, de que tenía camaradas que ahí se burlaban. Decían, no mames, de que, ah, que. Una vez subí un video a YouTube. Mi primer video antes de, bueno, mi primer video como Robert Casse. Porque yo tenía dos canales, uno que se llamaba Robert Casse. Casse, ¿por qué? Porque soy Camacho Ceballos. Ok. Cade Camacho y C de Ceballos. Entonces, por eso me llamaba Robert Casse. Y en ese canal yo subía puro gameplay de Free Fire. Y subí un video que se llamaba A Sol, Scari, Machete. Era un, era, era un, más que nada era un reto. Y de ganar la partida solo con un Scari, con un Machete. Entonces, tenía amigos que cuando llegaba a la escuela me decían, no, que a Sol, Scari, Machete, que a Sol, Scari, Machete. Todo, se burlaban así, todo. ¿Lo considerabas como bullying o...? Yo lo consideraba como que me estaban jodiendo. Ok. Así lo consideraba. Pero tampoco me aguitaba. Pero ya llegaba a un punto en el que sí, sí como de que ya, cállate. Entonces, entonces, pues, básicamente así fue mi primer video. No tuve nada de pena. Ya cuando lo subí, pues me valió. Ya cuando empecé a hacer videos ya de que como Robert Casse. Ya era como que menos pena. Ya Roberto, porque yo me llamo Roberto Carlos Camacho Casse. Caballos. Vamos a Roberto Carlos. O el cantante. Como el cantante. Y hay un futbolista, ¿no? Igual. Ajá, igual. Nombre de artista, ¿ves? Entonces, ya cuando dejé de... Ya cuando cumplí mis... ¿Cuántos? Cuando cumplí mis 14 años ya dejé de tener vergüenza de todo. Ya me valía todo y subía yo mis videos. Ya empezaba a subir mis videos. Aunque nadie los veía. Pues ya a partir de mi primer video ya perdí yo la vergüenza de todo. No tenía nada de vergüenza. Que yo recuerdo haber visto, digo, me apareció un video, no sé. No recuerdo por qué, pero estabas tú. De hecho, era tu cabello largo. Y había un chavito más contigo. Ah, era un cuate. Y hacías videos así en la calle, en el monte. Se veía el monte todo rural y así, ¿no? Era un camarada, ese, ese, está muy chido porque ese era un cuate que yo tenía en la, en la, en la prepa. Yo recuerdo, te voy a contar algo, yo recuerdo que... Ay, bien de lo bueno. Yo recuerdo que a ese amigo me lo quería ver. No, fuera de medo. Bueno, fuera de medo. ¿Por qué? Porque yo en ese entonces yo tenía una novia. Guau. Yo tenía una novia que, que, que no era culpa de mi camarada. No lo conocía yo ahí. Él se volvió mi mejor amigo durante dos años después de eso. Bueno, yo tenía una novia en ese entonces que la novia le tiraba el pedo a él. Pero yo, ah, cegado así como de que no, que no lo quiero, quiero romper su madre. Así porque, porque mi novia le tira el pedo cuando era su culpa de él. Entonces ya después de eso, terminé con esa chica. Y quedé como amigo con él. Ok. Quedé como amigo, estábamos en la prepa. Y ya nos volvemos mejores amigos después de eso. Ahí empezamos, él también compartía el mismo sueño que yo. Porque él también quería ser youtuber. Y me hice cuate de él. Empezamos a, a grabar juntos un chingo de videos. Ido a mi casa, grabamos videos. Y llegó un punto en el que ya le dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a pasarme a Facebook. Porque Facebook es un buen, buen lugar para poder tener mejor tráfico. Porque ya ves que a veces, en ese entonces TikTok no existía. Ah, claro. Entonces TikTok hoy en día, no, pues, subes un video, te haces viral cualquier, un audio, lo que quieras. Sí. Es un TikTok y ahorita te vuelves viral. Entonces, empezamos a subir videos a Facebook y él me decía, mi cuate, me decía, no, que Facebook, no, mejor YouTube. Le digo, no, es que Facebook vas a agarrar público y luego del público que agarras en Facebook, lo pasas a, a YouTube. Esa era antes la, la técnica que usaban para crecer en redes sociales. Hoy en día no, hoy en día usas TikTok, creces. Y de ahí mandas para allá. Pasas el tráfico a todas tus redes. Antes era lo mismo, antes Facebook era el TikTok de hoy en día. Entonces, empezamos a grabar allá. Nos empezó a ir bien. No tan bien que digamos, porque hasta hubo una vez que fui a, con ese cuate, a va a quemar a, no sé quién vaya a quemar, pero va a quemar a alguien. Entonces, una vez, uno, una, una, lo que viene siendo algo de, de aquí de Yucatán, que es un, es una página de noticias. Ajá. Pero no quiero decir nombres porque no me dicen que no sea y pum, y luego lo publican ahí en que todo Yucatán se interrumpió. Robby se va a ir a una tal porque le digo que no. Entonces, fuimos a una entrevista hace tiempo. Nos invitó un cuate, un amigo que, que quiero mucho y le mando un saludo, que se llama Mayito. ¿What? Sí, es un. El showman. Sí, yo le, yo lo, yo había grabado con él. Ok. Un camarada de, hace tiempo y mucho, muchísimo antes que yo inicié. Entonces, de hecho me invitó a su casa a comer, comimos y todo el rollo, y con su, creo su abuelito, mamá, no sé quién cocina. Su mamá. Siempre, siempre atiende a su mamá toda la banda. Sí, es buena onda. Entonces, eh, fuimos a un programa que él nos invitó y un señor ahí gordito, eh, un señor gordito que, que creo que es el encargado de ahí, me dice, no, niño, que tienes buen potencial, que solo no, si, si tú solo con tu cuate, si no te asocias con nosotros, no vas a lograr nada. Vas a quedar así, mira, abajo. Nosotros tenemos millones de reproducciones y si no, no te asocias con nosotros, no vas a tener nada, me dijo. Es uno de, una, es, me invitaron a una de entrevistas, me entrevistaron, pero era un live. Ah, creo que era. No sé quién sea, la neta, uno gordito. ¿Quién será? Uno gordito sentado así en su silla, recuerdo que estaba diciendo, no, solo no vas a lograr nada, me decía, solo no vas a lograr nada, no vas a lograr nada. ¿Gordito? Solo firma con nosotros, con nosotros, algo así, me dijo. Ya. Y yo me quedé como de que, no gordito, gordote, pero pues estoy diciendo gordito para que no suene tan mal. Ok. Entonces, él me, así, me, básicamente me dijo que no iba a lograr nada, si yo no firmaba, no me quedaba con ellos. Yo le dije a mi amigo, no, vámonos, le dije. Y nos fuimos mi amigo y yo, agarrábamos nuestro multi, pan, pan, nos fuimos. ¿Ese no será el de Red Comedy? No sé, no sé quién sea. No, ella sé qué me estás diciendo. Creo que ese es. Correa. No, creo que ese no es. No es. Hay uno gordito y hay uno gordote, el gordote. No, no es que no me sé los nombres, también, perdón. Y no sea, tampoco piensen. No, el gordito, el gordito. No, tampoco piensen que estoy discriminando a las personas, no, pero pues no me sé su nombre, la única, de lo único que me acuerdo de él, de que estaba gordo. ¿Y qué dijiste? Así me dijo que, pues no vas a lograr nada, que esto, que lo otro. Creo que la entrevista aún está ahí. Ok. Pero pues la entrevista me la hizo Mayito Wood y una amiga de Mayito. Ok. Entonces, pero el, 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 creo que el. El macizo. El macizo era el productor. El productor, el que me está diciendo, no, que no vas a lograr nada, niños, y tal. Con nosotros lo vas a lograr todo solo, no. Nosotros te metes a mi página, tengo millones de reproducciones cada día, dice. Tú ya tenías números, ya tenías buenos números. ¿Qué número voy a tener yo? Tenía el pelo lago, así a Dios de una mestiza. Ya, ya, ya. Sí, con mi camarada, antes de que aparezca mi mamá. Eso es muchísimo antes de que aparezca mi mamá. Ok. Entonces, estaba con mi cuate, nos quitamos. Recuerdo que, que nos invitaron y nos, y nos prometieron que nos, y nos, que nos iban a trasladar y todo el rollo pura. O sea, nos dejaron ahí tirados en el centro, sin regresar como a las once de la noche, ya el último ADO ya no salía. Y le marco a mi papá, oye, pues, vení por nosotros, que eso que lo, pues, ya está la entrevista y no nos regresaron, que eso que lo otro, y ya. Ok. Acabó ahí. Sí, fúnalos, fúnalos. Ay, acuerdo. No, no, ni siquiera, ni siquiera me llamaba Robert, creo que sí, pero pues, tampoco era como que, no, 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 ya, no tenía seguidores, tenía como por ahí de novecientos o algo así, entonces, pues, básicamente esa fue una experiencia con eso, y mi cuate ese, no te terminé de contar el cuate, ya me fui por otro lado, mi cuate ese, terminé de grabar con él, porque él tenía que irse a chambear, porque él me dijo, no, se llama Pablo, un saludo si ve esto. Pablo, saludos. Pablo. Entonces, eh, se fue a chambear, me dijo, no, ¿sabes qué? Es que, porque se salió de la escuela, recuerdo que yo también me salí de la escuela, fue la peor decisión que tuve, que pudo haber tomado. ¿Crees? Sí, porque, o sea, porque, o sea, pudo haber sido que no, porque gracias a eso. Pues le dediqué hace tiempo. Le dediqué el, y tuve el boom, pero ahorita que ya estoy más grande, me pongo a pensar y digo, no, pues, sí, me voy. Ah, pues todavía puedes, ahí ya tienes. Sí, pero es que me da hueva. Puedo, pero me da hueva. Entonces, eh, me salí de la escuela y Pablo me siguió. No, pues vámonos también, si tú vas a salir, yo también salgo, me dijo. Y se salió igual. Pero, pues, había una diferencia de que a mí mi papá me mantenía. Y la diferencia de él era que no. Entonces, él me dijo, no, que, ¿sabes qué, bro? Que necesito irme a chambear, que me voy a ir y esto y lo otro. Y yo ya estaba como de que picado con los videos. Le digo, ¿cuánto tiempo te vas a ir? 15 días. Yo, 15 días sin video a las personas. Le dije, o sea, me veían como 60, 90. Me dijeron, pero yo estaba emocionado porque me veían 90. Entonces, le digo, oye, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Por qué te vas a ir? Y me dice él, no, es que tengo que chambear, la neta, que esto, que lo otro. Le dije, ah, está bien. Bueno, él se fue. Y yo lo esperé. Me dijo, lo esperé el tiempo. Y no venía. Y le dije, oye, bro, ¿qué onda? Ya me lo vienes o ya vas a llegar aquí a Motul para que grabemos otro video. Y a la gente lo está pidiendo. No, bro, que voy a quedarme otra vez, que esto, que lo otro. Y dije, ah, bueno, está bien. Le dije, no hay pedo. Le dije. Y ya, ahí quedó. Y luego le digo a mi mamá. De hecho, hay un trap, hay un trap, un rap que a mí me hizo un amigo que se llama Dan J. F. W. Es un buen rapero que habla de mi vida y menciona todo lo que te estoy contando. Ajá, mira. Entonces, entonces yo voy con mi mamá y le digo, oye, ma, que puedes, no sé, grabar un video conmigo. Me acuerdo que ese video es un video de que yo llego a deshiervar la casa. No llego como madre e hijo. Ok. No llego como madre e hijo. Tú eres como un trabajador que te ha pedido chamba, ¿no? Ajá, juego así, con el, una gorra, un pelo largo así, con un esport. Llego a pedir chamba, ¿no? ¿Qué es? Mamá, ¿sí lo vamos a hacer? ¿Qué es esto que los otros? No, es que tengo pena, hijo. Dale, mamá, no tengas pena. Nos va, nos va a salir, va a salir bien, vas a ver, te va a gustar grabar los videos. Y me dice, no, hijo, es que tengo pena. Bueno, está bien, dice. Ah, ok, le dije. Vamos, grabamos el primer video, no sale. Grabamos segunda vez, no sale. Grabamos el tercero, no sale. Agarra y me dice. Ya cuando no salía el video, le dije, ah, pues déjala así. Vamos a subirla así. Lo subo. Después de publicar ese video, de pasar a tener 90 likes, pasé a tener 300. Solo con mi mamá. Pero, pero me sentí mal. O sea, me, me, ese video fue el boom de, para empezar mi carrera. Pero, en ese entonces yo no sabía lo que estaba haciendo. Porque, o sea, sí sabía, pero pues me sentía mal en cuanto a los comentarios. Yo no sabía cómo lidiar con eso. Hate. Sí, hate. Porque en ese entonces había otro muchachito que estaba pegando. Otro batido que estaba pegando. Sí, sí. Entonces, me decía, no, que eres copia de tal, que eres copia de tal, que eres copia de tal. Y yo, se decía, no quiero sacar otro video. Y luego, pero veía los likes, veía las interacciones, veía las compartidas y decía, lo saco. Es por acá. Ajá, entonces empezaste a grabar con mi mamá, pam, 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 pam. De pasar a tener 900 seguidores, pasé a tener 2,000 con mi mamá. Luego llegué a 3,000, luego llegué a 4,000. Pero todo iba como espuma. Sí. Subiendo así, rápido. En eso, pero todos mis videos con los comentarios de que, no, copia de tal, copia de tal, copia de tal, copia de tal, pero me valía. Yo seguía, pam, 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 pam. Y pues así fue el inicio con mi mamá. Empecé a grabar con mi mamá porque mi amigo se fue. Y como él se fue, pues yo ya no tenía con quién grabar. Y le dije, oye, mamá, vamos a grabar. Y ahí, pum, se dio. No es como de que yo diga, ay, tengo una idea, voy a grabar con mi mamá. No. Bueno, fue, se dio por necesidad más que nada porque mi amigo ya no estaba. Y le dije, bueno, pues vamos a sacar un video, mamá. Le dije, ay. Oye, y ahora tu amigo, ¿cómo, cómo reaccionas? ¿Vuelto a hablar con él? Sí. ¿Qué, qué dice? He vuelto a hablar con él, pero ahorita ya está como de que, o sea, no es como de que siento yo que no es como de que, de que, de que tenga envidia, ¿sabes? Él no, siento que no es así. Es como de que más que nada de que, no, qué chingón que lo lograste, que esto, que lo otro. Y, pues, ahorita que yo veo sus historias, lo sigo en Instagram y todo, es pescador. Ya se dedicó más a la... Ah, ya a la chamba. Ya se dedicó más a la chamba. Es pescador, puta, se va un mes y regresa... Sí, sí. Así. Entonces, hace tiempo lo vi, pero ahorita ya no lo he vuelto a ver. Ya no he vuelto a tener contacto con él. Oye, y a todo esto, ¿qué te motivó pasar en redes sociales? ¿Qué motivó? Digo, ya, ya me dijiste a quiénes seguías, cómo empezaste, pero al fin de eso, ¿qué fue lo que te motivó a estar ahí? Que te decía, ah, voy a grabar videos. A ver. A mí me motivó, fue la necesidad que más va a motivar a mí. Sí. Yo veía los, los videos de... Los lujos que se dan. De Juan de Dios Pantoja y decía, la verga, esos vatos tienen un chingo de lágrimas, me sacan. Y yo decía, no, pues, le voy a... Mi hermano me decía, de que no, ok, es que por las redes sociales, que deja mucho, que eso, que lo otro. Y yo veía que, que yo sentía que era la única opción, pues, le saca adelante a mi familia. Dije, pues, vamos a darle por aquí. Una, fue uno de esos motivos, ¿no? Ahí no, no piensen que soy avaricioso ni nada de eso, pero pues, o sea... Pero pues todos, todos aspiramos a mejorar, ¿no? Exacto. Entonces, yo dije, no, pues, algún día estábamos mi carnal y yo andando así caminando, eh, eh, yendo para, para... Porque mi mamá y mi papá eran separados. Entonces, yo iba a casa de mi mamá, porque mi papá se iba a chambear de las seis de la mañana y venía como a las ocho o nueve. Entonces, yo me iba con mi carnal caminando hasta la casa de mi mamá y le decía, no, pues, ahorita estamos aquí, estamos a pie. Más adelante vamos a tener un avión. Le decía así, toma, madre, que vamos a estar viajando a otro lugar. Dice, me dice, tu canal fue solo tú, que ya no he viajado. No, ya me lo llevé. Ya hemos viajado. Ok. Y, pues, así, básicamente, eso fue uno de los... me motivó mucho, a mí, honestamente, soy honesto, me motivó la necesidad que pasábamos. Pasábamos muchísima necesidad y, pues, eso fue lo que a mí me motivó a salir adelante, a romperla en redes sociales y colocar, pues, mi nombre en alto y que mi nombre pese. Entonces, eso fue lo que hice. Oye, ¿y tu primer video viral? ¿Mi primer video viral? ¿Qué hayas dicho? Ah, porque, bueno, cuando estás comenzando, a lo mejor 50 mil, ah, sí, viral. ¿Mi primer video viral cuál fue? Porque yo recordaré que youtubers nacionales y en España y todo ese rollo comentaron, o sea, reaccionaron a un video donde estabas, sonámoslos como jugando Free Fire. ¿Cuál fue? ¿El de rap? Ah, es que tengo dos videos virales. Uno fue, el primero fue de uno de un rap. Ajá. Y otro fue un video de ese ya, el sonámbulo, sí. Ese, el sonámbulo. Bueno, pues, el primero que fue el rap fue de que, más que nada, estaba muy pegado el, 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 lo que viene siendo el rap, el freestyle, la espera de lo de asesino, lo que todos, entonces. MC Dinero. Todos, todos, estaban muy pegadísimos que el, entonces, yo le dije a mi mamá, oye, vamos a grabar un video de un rap que yo estoy rapeando, le dije. Ah, ok, me dijo, papá, me pongo que el dinero es dinero, que esto, que lo otro, que un perrito que dice miau y que no sé qué. Entonces, esa madre pegó, se fue viral, como un millón y algo, en ese entonces para mí era mucho, un millón y algo agarró de vistas y de likes, llegó como a, como a 60 mil likes, fue el primer video viral. Y muchas páginas me lo empezaron a robar, lo empezaron a monetizar, yo no sabía que se, que podía monetizar, me lo empezaron a robar. Y luego de que lo publicaba a otra página verificada, luego me metían en strike, que porque mi video era la copia y el, entonces eso yo no sabía es, cómo hacer eso. Entonces, eh, no me duró mucho el video, me lo tumbaron y ya, el segundo video viral fue el de soñando con, con, ¿qué? Con Free Fire. Estaba igual muy pegado a Free Fire. Sí, güey. Y yo dije, no, que eres un manco como Jair 17. Ajá. Eres un manco como Jair 17, yo le gano. Entonces. Que se volvió a virar esa frase también. Sí, se volvió a virar. Es el tema de Free Fire. Es el tema de Free Fire. Estaba muy pegado en ese entonces. Entonces, ahí fue donde salió lo de, eres un manco como Jair 17. Y gracias a esa frase, Jair 17 grabó conmigo. Es que es el youtuber que te digo que yo ha tirado. Ok, sí. Gracias a esa frase fue de que la gente lo estuvo fastidiando. No, que eres un manco como Jair 17 le estaba diciendo. Y luego grabé con él. Y así, ese fue uno de los videos. Muchísimos youtubers reaccionaron como el Mariana. El Mariana. Auron Play creo que también. Hubo, hubo un, un pequeño clip en el que sí, como, en el que sí le, lo, lo medio vio. Pero no creo que lo, lo haya comentado. Yo, yo sí me metí a verlo. Entonces. Ahí te lo mando si no lo has visto. Qué chido. Sí. Entonces, eh, ¿quién otro? A Cry. Ajá. Muchos youtubers grandes y muchos streamers grandes lo han, han visto, han reaccionado. ¿Cómo fue, güey? O sea. O sea, yo me imagino. O sea, no sé si fue en el transcurso del día o te levantaste y, o sea, tú viste un número ahí que. Sí, yo, yo subí el, el video y de que me levanto al día siguiente. Porque todo pasó en, en el mismo día que yo, que yo subí el video. El video lo subo a las 12, ¿no? Y de que me duermo ya, descanso como a las, no, en la noche. Me levanto como a las 9 o 8 y veo todo el desmadre que se armó con ese video. Ok. Los seguidores que me dejó, la gente que, 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 pues, me conoció, los youtubers que me siguieron, muchísimos. Entonces, eh, más que nada, fue eso, fue un boom muy increíble y, pues, así. ¿Lo lloraste o algo así? Yo no soy muy sentimental, la neta. Yo no soy como de que lloro mis logros. Ok. Yo no soy como de que me pongo a llorar, no. Yo, sí, con decirte que llegué a un millón de suscriptores, que tanto lo soñé, que siempre lo anhelé tener, que siempre le metí las ganas, todas las ganas del mundo para lograrlo. Llegué al millón, no lloré. Ok. Llegué a 5 millones en TikTok, no lo lloré. Ya voy casi 9 millones y no lo he llorado. Ya voy, yo lloro cuando lo pierdo, sí. Sí, yo no sé, sí, no te miento porque me costó mucho, pero, a ver, es otra cosa. Cuando lo pierda, dice. Una vez. A ver. Ah, sí. No, a la vez que, la única vez que lloré, ahí sí, no te voy a mentir, lloré en el, cuando, porque estaba yo viajando con él en el avión, fue la primera vez que me subí a un avión. Ok. Entonces, le digo, oye, ¿te acuerdas cuando te dije que algún día vamos a estar en un avión? Le dije, estábamos murritos así, chiquititos, él y yo, caminando así, yendo a casa de mi jefa. Y él me dice, sí, sí me acuerdo. Del sentimiento, ¿no? Del logro. Sí, claro. Porque para, o sea, mucha gente está acabando de decir, no, qué, me emociona por viajar en avión, no mames, vengo de nada, o sea, nunca, o sea, soy de una familia humilde que nunca hemos tenido para poder hacer eso. Entonces, para mí es algo significativo, algo nuevo para mí. Entonces, pues ahora, hoy en día, ya voy, vengo, pues tampoco es como que vamos a llorar, pero la primera vez, sí me, sí me pegó. Súper. Oye, algo que te quiero preguntar, yo te lo voy a preguntar, porque, digo, yo te sigo, mucha banda te sigue, eres casi de no compartir tu vida, tal vez personal, mucho en redes sociales, pero yo tengo en cuenta que tú tienes una novia que no es de acá, güey. ¿Y cómo, cómo fue ese rollo? ¿Dónde la conociste? Es de ahí, la conocí en Instagram. ¿En Instagram? Sí, es de Instagram. ¿Y cómo fue? Pues la conocí en Instagram y empecé a tener una conversación así con ella, normal. Ya llevo ¿cuántos años? Casi cuatro años. ¿Cómo? Cuatro años con ella llevo. Ajá. Sí, desde empezando a hacer videos, como a la mitad de mi carrera como creador de contenido, la conozco. Ok. Entonces, viajo a verla, voy a verla, a Monterrey, es de Monterrey. Ok, sí, sí. Entonces, viajo, la conozco y todo el rollo y... Pero cuando viajas, la conoces, ¿eran amigos? No. Hoy ya eran amigos, eran novios cibernéticos. Eran novios cibernéticos. Ok, ok. No lo recomiendo, es muy traumático. Ah, la verdad, sí. Sí, tener una pareja a distancia. Amor de lejos, amor de... No, sí, pero a mí le funcionó. Esa fue un punto. Hay quienes le funcionan y quienes no. La robó, porque ahorita ya había amigos. Eso sí, hay a quienes le funcionan y a quienes no le funcionan. Ok. Por ejemplo, yo me fastidié, está armado, me la robé, me la traje a vivir conmigo. Ok. Ahorita ya de Yucateca. Entonces, ahorita vive conmigo y llevo cuatro años viviendo... ¿Y cómo fue eso? ¿Qué le dijiste a su familia ya o cómo fue? Pues nada más, le dije que... Tu mamá, güey, cuando dijiste, me voy a Monterrey a verla. ¿A quién vas a ver? Y regreso con ella, novio. ¿Cómo fue? O sea... Pues fue de que, no sé, no sé qué pasó por mi cabeza, ni por la cabeza de ella. Ahorita me arrepiento, dice. No, no me arrepiento, la neta es chingón. Bueno, a mí, yo no soy de publicar mi vida personal. Sí, sí, por eso... Entonces, de que, pues voy, un fin como siempre. O sea, yo siempre iba los fines de mes. Entonces, llego ahí, la veo, le digo que quería ir, que hablo con su mamá de que quiero llevármela y todo el rollo. Y ella me dice, ah, no, sí, está bien. Y yo, vaya. Pues me la robé así. ¿Ella es más grande que tú? No, es un año menor que yo. Ah, ok. ¿Y su mamá qué dice? Pues nada, dijo que está bien. Más rayada, todo difícil, güey. No, todo salió. Todos los años, no, todo difícil y ya llevo cuatro años. Vivimos en la... O sea, en mi casa, ahí donde grabo los videos, ahí. Y, pues, tengo mi cuarto y todo el rollo. Tampoco es como de que, ah, que nos vamos a... No, somos jamuyos. Sigues manteniendo tu sencillez ahí, ¿no? Sí, exacto. Así estamos tranquilos. Qué bueno. Y, pues, así. Oye, ¿cómo es? ¿Cómo toma tu mamá el hecho de estar en redes sociales? Digo, al final de cuentas, es una figura pública. Ella tiene su página y todo ese rollo. Pero, ¿cómo lo tomó la gente que, pues, vive a lo mejor enfrente? Las vecinas. O sea, el hecho que vea a tu mamá allá. ¿Hubo problemas por eso? No, no hubo problemas. Que yo sepa, no hay problemas con los vecinos. Son, o sea, nos llevamos bien con todos. Hasta eso siento que no es como de que haya envidia, no. La neta siento que no hay eso. Pero, pues, lo tomaron bien. ¿Y ella cómo se siente? Ella se siente a toda madre. Sí. Cuando sale con sus amigas, soy la influencer. Entonces, lo tomo a toda madre. Mi mamá ya está contenta. ¿Sientes que cambió tu vida radicalmente? Sí, por completo. ¿Por qué? Porque antes, pues, la neta era como de que nadie me veía. Era como de que, ah, pues, o sea, era como de que, no sé, nadie me veía. Inclusive, en la escuela yo no, siempre habían grupitos populares, grupitos de los que hay, de los, de los populares, la puta madre, de que esto, que lo otro, de fresoncitos. Y yo siempre fui del... Ahí, ahí está. Existe, Robe, porque existe. Existe, Robe, pero, pues, ahí está. Entonces, hoy en día sí es como de que, pues, ya muchos me hablan. Obviamente sé que me hablan, pues, por... Sí. Por las redes, pero, pues, hay quienes sí hablan por mí. Por ejemplo, ahorita que dijiste eso de que te hablan por las redes, obviamente, cuando te hice un salto, todos quieren ser tus amigos. ¿Cómo? O sea, sí caíste en algún momento. No, no caí, nunca caí. ¿Cómo tomaste eso? Porque, ajá, porque yo sé quiénes son los que, los que sí lo vieron, como de que, los que sí me apoyaron y los que no. Entonces, yo solo le hablo a los que sé que fueron mis compas, fueron mis camaradas y que les vale más que yo quien sea y ahí están, ¿sabes? Entonces, es más que nada solo por eso. Sí me escriben muchísimas, no me voy a mentir, muchísimas personas me escriben. Pero, pues, yo solo les respondo a mis cuates. A mis cuates. Y les respondo a las personas que, que, por ejemplo, en cuanto a las colaboraciones. Yo no soy de colaborar con nadie. O sea, si te metes a, o sea, aquí yo quedo muy poquitas veces, vas a ver un video mío con alguien. Muy poquitas veces. Si no colaboro con alguien, si no voy a aprender algo de él. Eso es lo que yo hago. Por ejemplo, vine a tu podcast y me gusta porque estoy aprendiendo cosas. De cámaras, no sé, te conocí a ti. Entonces, no es como de que yo me meta a colaborar con alguien que, por ejemplo, sienta que no voy a absorber algo de él. Entonces, más que nada así soy yo. Yo colaboro con los que sé que voy a aprender algo. Hay una pregunta que todos se hacen y que a veces tiran hate. Tú, la verdad, sientes que en algún momento, vamos a poner un ejemplo, que alguien te hable, tiene 10 mil seguidores, tú ya tienes millones. Tú sientes ese como que egoísmo de decir, chingas, que si colaboro con él, se va a llevar a mis seguidores o le voy a pasar a seguidores. No, yo, no es como de que diga. Que muchos se lo preguntan, ¿eh? Que muchos se lo preguntan. Pero, pues, no, o sea, si yo veo, mira, si yo veo que tienes 10 mil seguidores o hasta que veo que tienes 500, güey, 500 seguidores. Vamos a ponerlo en 500, pero veo que tienes las ganas. Y estás chingale, chingale, mete, 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 mete ganas. Y veo que tienes esa hambre de triunfar, voy a colaborar contigo. ¿Por qué? Porque va a ser, sé que es alguien que no lo va a dejar. Y sé que es alguien que va, aunque si mis seguidores van ahí contigo, sé que es alguien que va a entretener a mi público igual. Entonces, es como de que no voy a colaborar con un cabrón que tenga 40 mil, hasta 100 mil seguidores y suba un video al mes. O sea, tampoco. Tampoco voy a colaborar con alguien así. Entonces, si veo que es una persona que tiene 500 seguidores y le mete ganas y todos los días publica un video y se esmera y todo, sí colaboro. Pero si veo que es una persona que, como te digo, que no le mete ganas, pues, ¿para qué? Oye, ¿y tu primera foto lo recuerdas? ¿Quién te pidió tu primera foto y cómo reaccionaste? Ah, la, ese, tú lo sabes mejor, te lo dices. Lo sabes más, te le damos la silla aquí. Ok. ¿De Guanajuato? Ah, sí. ¿De Guanajuato? Sí, una vez estábamos en... Ah, ok, ya. ...unas personas de Guanajuato. Vinieron desde ahí solo para verme. ¿Neta? Sí. Y me, en su carro que vinieron y llegaron a la casa. Pero en ese entonces yo no vivía con mi mamá, yo vivía con mi papá. Ok. Entonces, yo me pasé a vivir con mi mamá cuando ya era mucho de esto de las redes sociales, ya estaba más, más como que, ya era como de que no, que Robert Ceballos, que esto, que lo otro. Entonces, ahí me pasé a vivir con mi mamá. Más que nada porque mi mamá todo el día estaba en la casa y mi papá se iba desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche. Y yo todo el día solito en su casa y mi papá, pues no, mi mamá todo el día está en su casa, entonces me voy con ella. Ajá. Y así fue como lo hice y, y las personas de Guanajuato esas vinieron y yo vivía con mi papá, entonces él las llevó hasta casa de mi papá, en, en la moto, pum, las llevó. Ah, ya. O sea, tú, tú, estaban allí, buenas, buenas. Buenas en la casa de mi mamá. Y él. No estaba, pero no fue igual. Le dije, oye, alita, te están yendo a ver. A la bestia. Y me llegaron a las de Guanajuato, una foto que no sé qué, que no sé cuándo y yo así, mi primera foto, sí. ¿Y qué hiciste? Pues me emocioné, yo la neta me emocioné. ¿Sí? Me emocioné macizo. Y ahorita, ¿cómo es que llegas a un lugar y ya no es una? Eso es cien, güey, quinientos. Ya son bastantes, entonces, eh, las doy todas. Inclusive, hasta a mí me regañan cuando le doy fotos a, a, de que, no me regañan en el sentido de que, ah, no, o sea, es como de que voy a, por ejemplo, voy a las presentaciones o los shows, llego y todas las personas, no, que una foto, que esto, que lo otro, Robert, que, y veo que son como setenta, ochenta, noventa, o cien personas. Yo, la neta, me siento mal si no les doy a todas las fotos. Ah, de cuenta, ya me subí al carro y, última, última, una, Robert, Robert. Me subo al carro y, tup, 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 tocan la ventana, Robert, Robert. Y yo, y yo, ah, no, ya vámonos, me dice, ya es tarde. Dice, van a, si tú le das, abres la ventana y le das una foto a ellos, van a venir todos, le dice, y de que, no, que una foto, que esto, y ya yo me siento mal a veces porque no las puedo dar todas. Sí, ya. Porque ya son bastantes. Yo, bueno, tú, ya di como setenta en ese lugar y ahora ya me subí al carro y me siguen tocando la puerta y todo el rollo. O sea, sí las doy, yo quisiera darlas, pero luego mi mamá me dice, no, ok, ya es tarde, ya vámonos, ya pues nos quitamos. Tú en algún momento sientes que ha sido, alguna anécdota que sientes que ha sido, pues no, no correspondiste a tu seguidor como, como querías y estabas en un mal día o algo, que hayas dicho, creo, creo que me pasé de la. Se me ha pasado, güey. A ver. Se me ha pasado. Ah, sí, güey. Y luego, porque a mí, digo, yo empiezo a hacerme un poquito conocido aquí y a veces yo la verdad es que no sé cómo responder, güey. Ajá. Entonces, a mí me pasó de que me habló, güey. Yo, carnal, yo soy tu seguidor fiel. Me vale madre. Yo, yo casi así. Güey, a mí me pasó. Pero la neta no supe, güey, te juro que me sentí mal, que yo quería irme a corriendo a traer, discúlpame. Eso mismo me pasó, eso mismo me pasó. Date cuenta de que estamos en, estamos en la feria y de que estamos, y luego me piden foto, aquí me piden foto, acá. Y viene alguien y le hago, así la mano, güey, a mí me iba a tocar, yo le hice así. Y la persona se fue. Y luego él me dice, oye, te estaba hablando, la cagaste, güey, no, le hiciste así, güey, a su mano. ¿En serio? Le dije. Hasta sentí esa misma pena de ir a buscarlo y le dije, búscalo, güey, donde está, para que le demos la foto. Ya se fue, me dice. Y yo me sentí mal. Lo encontramos después. Le pide la foto, pero su amiga dijo, ¿ya sé quién es? Ajá, sí, ya luego lo encontramos. Ajá. Y luego le pido la, le digo, toma la foto y me dice, sí. Y luego su amigo, ¿y este quién es? Dice. Ah, ok. Así ya, devolviéndomela, pues, está bien. Porque también me pasé el anda, le hice así su mano. Pues me están pillando fotos por aquí, él me toca y yo le hice así, fuerte. Y él sí fue así, ya. Sí, chido, ya. Y esa, esa sí me ha pasado de que, de que, de que la cagué, coño, como no, como hice eso. ¿Qué hiciste con tu primer pago de redes sociales, güey? Primer pago. ¿Qué hiciste? Para empezar, ¿de cuánto fue, si puedo saber? Y si fue una cantidad que a lo mejor nunca habías visto. Nunca había visto ese dinero ya en mi vida. ¿Y cuándo, cuándo fue y qué hiciste? Sí. Digo, si se puede saber cuánto, ¿sí no? Sí, no hay problema. Tampoco hay como de que... Bueno, da igual, da igual. Son redes sociales. Entonces, fue la primera vez, fue como de cien bolas. Cien mil. Sí, fue eso. Fue la primera, el primer pago. ¿Y qué hice con él? Me acuerdo que fue... ¿Qué? Me compré una camioneta, esta. Se la di a mi mamá. Llegó la oportunidad, me dice, no, que esto, que lo otro, que te la vendo. Y yo, ah, está bien. Pam, la compramos. Le dije, ay, mamá, mira, compramos una camioneta. Así nada más fueron y la compraban y ya. Entonces, y ya hace el... Porque sí lo necesitábamos, la neta. Le dije, mamá, pues lo vamos a empezar a mover, esto que lo otro y ya. Lo compramos. Fue el primer... Lo primero que hice con el dinero. Que me pagaron, sí. Y fue como de que la reacción del dinero, le mostré a mi mamá, mira cuánto ganamos. Y me dice, mamá, ¿qué? Me dice mi mamá, no manches. Y ya, de que emocionada, más motivada, porque veía que se puede vivir de esto. Vamos a hacer diario. Diario, 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 ¿verdad? Diario, qué ideas, mía, tengo esta idea. Hijo, pa, 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 mira, vamos a hacer esta. Dale, pam, 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 pam. Y así, le metimos con todo y nunca le bajamos. ¿Qué? ¿Cuál sería tu meta o tu sueño que quieres hacer con algún momento? Juntar dinero y comprarte algo, ¿qué sería? La casa, mi mamá. O sea, más que nada, mejorarla. La casa esa que tengo, construirla al máximo lo más que puede y dejarla bien bonita para ti. Ahí mismo estás. Ahí mismo, sí, ahí mismo me estoy. Ya veo. Esa es una meta. Oye, veo igual que tú estás en redes sociales, haces comedia, pero también haces streaming de videojuegos. Ajá. ¿Cómo equilibras eso? Pues, el streaming de videojuegos lo hago como de que un pasatiempo. Más que nada, es un pasatiempo. Es como un hobby para mí. Distraerme, jugar con mis camaradas, ahí videojuegos y así. No es como de que le dedique 100%. Si le dedico el 100% puedo lograr a hacer algo y puedo lograr hasta inclusive colaborar con grandes, pero pues nada más como de que no le dedico el 100%. ¿Te ve mucha gente ahí? Sí, me ven. En Twitch es muy difícil que te vean hasta cinco personas. Sí. Muy difícil. Entonces, tengo media de 60, 70, 100 a veces. Una vez le metí con todo, la vez que le metí con todo, con todo a Twitch, esa vez llegué a conseguir una media de 1,200 personas. Ya, eso, media de 1,200 solo consiguen ya grandes. ¿Jugues con Donato? Ya, pero jugué con Donato, uno que... Ah, sí, sí lo conoces. Sí, Donato, jugué con Donato. Estuvimos streameando ahí igual en Twitch. Me dio ride, me dio, me pasó, me dio un host. Y me pasó como 3,000 personas y las personas ahí me estaban apoyando. Tres directos seguidos las personas me apoyaron. Tres mil personas tenía yo en mi directo, tres directos seguidos. Y ya luego de ahí fue cuando terminó la serie que era una serie de Minecraft que me habían invitado por un amigo que hizo, un amigo que se llama Tenino. Él hizo la serie de Minecraft, se llamaba Empanada Land. Y ahí fue cuando tuve un Prime en Twitch, se podría decir. De que tuve una media de 3,000 personas durante casi cinco días. Entonces, ya luego lo dejé. Soy como de que, no, mi fuerte es la comedia y todo el rojo. Has estado en eventos, ¿no? Sí. En eventos, ¿en cuáles has ido? He ido en eventos de Free Fire en México. Me han invitado. ¿Y cómo es eso? ¿Te llega la invitación en redes sociales? Sí, no, me... Estamos en un grupo de influencers del juego. Ahora ya no soy influencer. Entonces, me llegan invitaciones de correos. De que, no, que llene este formulario, que... Para que vayas al evento. Van ahí muchos creadores de contenido. Y ahí vamos. Todo pagado. No tienes que gastar en nada. Tienes transportes, suburbans grandotas. Ahí te llevan. ¿Así? Y tú te sientes todo un culo más influencer. Pero después llegas. ¿Cuándo tienes dos millones y tú treinta y cinco millones? ¿Por qué? Así pasa. Sí. Y así... Entonces, fue increíble el viaje. Fue mi primera vez que fui a México, la neta. A la vez. Fue mi primera vez que fui a México. ¿Solito fuiste? No, con unos amigos igual creadores de contenido aquí. Que son de Free Fire 100%. Ahí aún no hacen otra cosa más que Free Fire. Y con el trato chingón, ¿no? Sí. Ahí. Sí. Es donde te movieron y todo en camioneta. Exacto. Sí. Ya veo. Oye, ¿y tú cómo te organizas? O sea, el tema de los videos, os sacas varios. Este, pero en un día, ¿cuántos grabas? ¿Cómo lo haces? Cuando me aloco, en un día saco dos o tres. ¿Por qué no? Porque es como... Mi día es muy ocupado. De que... O sea, no te ando ocupado. Bueno, ¿cómo es un día de Robert? Un día normal. Un día normal. Me levanto, ocho de la mañana. Ah, si te levantas temprano. Sí. Me levanto, ocho de la mañana. A veces también. No, no siempre. Me levanto. Estás mintiendo. No, me levanto, no, sí. Antes me levantaba. Últimamente me he empezado a acostumbrar a levantar de temprano. Porque sí agarré una muy mala costumbre de dormirme a las tres de la mañana. Y despertarme como a las doce. Entonces ya era como de que ya me estaba perjudicando muchísimo. Entonces me... Este mes me estaba levantando muy temprano. Ocho de la mañana. Seis de la mañana. Mi cuerpo ya está despierto. Y... Grabo. Ocho de la mañana. Me levanto. Desayuno. Hago todo el rollo. Grabo con mi mamá de once a doce. Me voy al gimnasio. Después del gimnasio llego a mi casa. Vuelvo. Vuelvo. No sé. Verifico algo que tenga que hacer. Reviso mis páginas. Mando strikes a todas las páginas que suben mis videos. Es que ya aprendí también. Con el FaceRike no cualquiera lo tiene. El cómo. Es un rig manager. Es el rig manager. Esa madre. El... No cualquiera lo tiene, ¿verdad? No. Yo lo tengo. No cualquier página. ¿Tú lo tienes? No, pero la tengo en una página. Sí, con eso ya. Así cuando te suben un video. ¡Pap! Tal página publicó. Y tan le mata ese video. Así lo hago yo. Yo eso... Me llevo una hora haciendo eso. Una hora votando videos que me perjudican. Porque a la larga si no lo ves. Si no, si tú no le pones atención a esas alertas de que tiene coincidencias. Más adelante tu página puede pasar a amarillo. De amarillo va a pasar a... A rojo. A rojo. Y luego puede ser que te la eliminen. Y puedes caer en una... ¿Cómo se le dice? Un cumplimiento. Es una... Andal, es por publicar contenido... No original. No original. Ok. Puedes caer en originalidad de contenido. Eso se llama. Así se llama la infracción. Entonces, le digo una hora a eso. Y a veces si tengo entrenamientos de otras cosas que practico me voy. Y... Y así. O sea, no es como de que... Más que nada casi no me meto en redes sociales. Solo publico el video y... Adiós a las redes sociales. O sea, no es como de que estoy en mi teléfono. De que pa, 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 pendiente. Yo publico el video y hago mi vida normal. Y salgo, paseo. Entonces, teléfono nunca lo veo. Es fácil que salgas y que... Bueno, no sé... No sé qué impacto puedes tener. Pero yo me... Me he juntado con creadores de contenido de aquí. Que los conocen en ciertos lugares. Que a veces... La neta... Pues hay... Te voy a... No voy a decir nombre. Pero hay una pareja de chavitos que están haciendo ahorita videos. Ya te juro que puedes estar ahí. No los dejan, güey. Entonces, para ti, ¿cómo es eso? O sea, sales y... De que salgo en Motul ya es como de que... Ya me ubican, ya... Sí, como cualquiera que ponemos los de Canasín. Ya, como que... Pero no te paran. Sí, hay familias que te paran, ¿no? De que... De que no, ok. Una foto, que eso, que el otro. Cuando voy a pueblos, se llena más eso, ¿eh? Sí. Cuando voy a pueblos, se llena más eso, ¿eh? Se llena hasta el punto de... De que me van a vomitar porque ya la gente... Me sofoco, me pongo a sudar. Yo tengo una... No sé si es una enfermedad. O algo que se llama síncope vasovagal. Es un... A la vez, ya nunca había escuchado cómo se llama. Síncope vasovagal. Es una... Es una... Es una... Es un... Como un padecimiento de que a mí me sofoca mucha gente. Ajá. Me mareo y... Yo antes estaba en la banda de guerra cuando estaba en la secundaria. Estaba en la banda de guerra. O más o menos yo así con... Con el tambor. Me desmayé y me vomité entre toda la gente. Es de los que se desmayan en el homenaje. Nunca me desmayé en el homenaje. Pero sí, en un... Nos dejaron así. Tanta gente me mareó y... Sí, eso es antes de que haga videos. Entonces, me marea. A mí la... Me sofoca mucho el hecho de que tenga... Puedo aguantar 20 minutos. Yo arriba de 20 minutos ya me empiezo a marear por tanta gente. Entonces, sí se me junta muchísima gente. Yo trato de atenderlos a todos y darles fotos y todo el rayo. En las plazas cuando vas. También, vea. En las plazas. Yo antes era como... Hasta... Hasta yo pensaba que solo era de Yucatán. De aquí, Yucatán. Pero me voy a Monterrey y es lo mismo. Sí. Me voy a Monterrey y es lo mismo. Es que pues ya tu audiencia es grande. Me voy a... Inclusive cuando me fui a México, yo dije... Ni de pedo más conocen a nadie en aquí. Dije yo... Voy a una placita, ¿no? Fum, se me llenó igual ahí. También. También. A la bella. Oye, cuéntanos una anécdota particular que vi... Que de hecho la comenté en el grupo. Que ya me dijiste que tiene tiempo. Pero me da mucha curiosidad cuando te discriminaron. ¿Por qué fue? Ah, sí. Porque la verdad es que solo vi un pedacito del video. Porque ya después no tenía los demás videos. No, es que los quité porque la gente los resube a TikTok. Y esa madre ya lo... La agarran millones de vistas y toda la gente ahí comentando. Yo lo vi un pedacito y después ya sabes, entras al link. Pero ya no estaban los demás. Y ya no me enteré de qué pasó. De hecho, a mí me escribieron y me dijeron... No, que mi papá es... Tengo un amigo que es... 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 Su papá es el dueño de ahí, me dijo. Ok. Es el encargado dueño de Plaza La Isla o no sé qué cosa. Dinos y ahorita le dan callejón, dijo. Así me lo dijeron. Y yo, no, 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 tampoco. Bueno, pues fui a... Una vez fui con mi novia y mi hermano a la Plaza La Isla a ver una película. La de Deadpool. Ah, fue hace poco. ¿Cuántos días, güey? Fui a verla. Y de que yo llego así a la... A mí me vale madre. Se llama Hagen-Dazs. Llegamos ahí. Sí, ya, los helados. Ándale. Sí. Carísimos, por cierto. Pero tan rico, pero tan caro. Sí. Uno, uno que no está acostumbrado. Yo recuerdo la primera vez que lo comí, güey. Lo puse en mi lengua, más. Estás así de diferente de tu cuerpo, muchacho. Llegamos. Llegamos. Llegamos ahí en la heladería. Me dice mi novia. No, que tengo un helado. Y le dije, ah, vamos a comprarlo. Llegamos. Veo el helado. Doscientos varos, digo. Una bolita. Una bolita. Llego y veo que tienen un cono. Y veo el cono, yo. Y le digo a mi novio, yo cualquiera. Le digo, yo quiero un cono. Le dije. Ella me dice, no, yo quiero... Mi novia es mucho de ver los precios. Los ve y dice, no, no quiero nada. Dice. Y yo le dije, yo sí quiero. Le dije, vale, vale. Yo sí quiero uno. Me das un cono. Pero la doña pensó que porque... Que porque yo... Que porque si es el cono es más barato, ¿no? Ajá. La doña me dice... Porque... Creo que porque estábamos viendo... La doña pensó que estábamos viendo precios. Pero la neta, yo mucho antes de ser creador de contenido nunca me he fijado en precios. Nunca. Antes tenía diez varos en mi cartera. Y era que de que no me fijaba en precios y costaba once varos lo que iba a comprar. Ahora... Entonces nunca me he fijado. Yo... Es algo que... Que tengo. Que nunca me fijo. Entonces... De que llego... Veo el cono. Me quedo un ratito y la doña está así... Viendo. Pensando que estoy viendo precios. Agarra y le digo, me da un cono. Sí, pero el cono cuesta ciento cincuenta. Más lo que le vayas a agregar cuesta ciento y algo, me dijo. Y yo le dije, ok. Le dije, me das el cono. Le dije... Ok. Pam, pam. Pam, lo sirve. Tan, tan. Y le saco un billete de quinientos. O no me acuerdo cuánto saqué. Pero no tenía cambio la doña. Saco uno, le digo. Aquí tiene, le digo. No tienes cambio, dice. Y yo le dije... No, no tengo... Sí tenía cambio. No te voy a mentir. Tenía chingo de monedas. Pero por su cara de mierda no le di nada, güey. Le dije... Sí tenía cambio. Pero vi su cara y dije... No, no tengo, le dije. Porque también me está dando un maltrato. Ajá. No tengo, le dije. Y me dice... Ah, ok. Le pregunta a su amiga. Su amiga muy amable. Es así. Oye, ¿no tienes cambio? No, no tengo, gorda. Le dice. No tengo cambio. Agarra y le dice la otra. Y le dice la otra. Y le dice su amiga. Dile que pague con tarjeta. No creo que tengan tarjeta. No mames. Así lo dijo, güey. Así lo dijo. Sí. No creo que tenga tarjeta. Dice. Y yo. Ojalá, pinche madre. Dile que yo. No tengo tarjeta. Y luego me vuelve a preguntar. ¿Tienes cambio? No tengo cambio. Le dije. Y yo agarré el helado. No teniendo porque tenía ganas de comer helado. Me valió madre. Esperé el helado. Me lo dio. Se fue a quién sabe dónde. Ah, no, no. De hecho. El helado costaba doscientos veintialgo. Pero no tenía cambio para darme. Los veintialgo. Y me dijo. Bueno. Van a faltar veintitantos. Ay, luego cuando vuelvas por aquí me lo pasas. Me dice. Y me dio. Trescientos varos de cambio. Ajá. Me los dio y yo. Me fui. Está bien. Y ya luego los quemé a la verga, güey. Y qué. Ok. Y qué. Por el malísimo trato. Ahora que voy a Plaza de Isla. ¿Cómo me ven? ¿Sí? Hace un rato. Hace unos. Hace una semana. Fui. Y en el mismo lugar. Ya no está la muchacha esa. Ajá. ¿Ya no? Ya no está. Pasa. Una se me queda viendo. Y me dice mi novia. Mira. Ahí están los Hagen das. Y yo le digo. Sí, ya los vi. Se me queda viendo la otra. Estoy subiendo las escaleras. Y está viéndome nada más. ¿Qué pasó? No manches. Esa fue una. Una. Mala experiencia que me pasó. Fue el. Creo que esa fue la única vez que me han discriminado. No es como. O sea. Yo he sentido que ha sido como una ofensa para mí. Pues. Que me digan que no tengo tarjeta. Tengo hasta las negras. Mira. Esa solo la tienen. Las que tienen mucho lejos. ¿Verdad? Si se pasa de lanza la. 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 Sí. No ha pasado. Oye. Y de los logros que has tenido. ¿Cuál es como que ha sido el más significativo para ti en lo particular? Como un logro significativo para mí. Que te haya marcado. Y que dices. Si a esto. Ah no. Sí. Las placas de YouTube. Sí. La de un millón y la de cien mil. Cuando las vi ahí sí es como de que. Viste primero la de cien mil. Sí. Y después te llegó la. Sí. Pero no tardó nada. Y me llegó la de un millón. Haz de cuenta de que recibo la de cien mil hoy. Y en cuatro días. Cinco. Ya me está llegando la de. Pero ya tenías los cien mil y el millón. Ya. Ah. Y tardó en llegar la de cien mil. Sí. Y. ¿Cómo fue güey? O sea. Llegó FedEx que llega ahí. No. UPS me lo trae. Cuando. Cuando son de ahí. UPS. 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 Entonces. Eh. Me lo mandó. Me lo trajo una. Que se llama UPS. Yo la neta. Me emocioné güey. Porque veía yo. Te digo. Yo veía a Juan de Dios Panto. Que sea la puta. Sí. Así. 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 De día retojáis güey. Y ahorita son mis cuates. Entonces. Yo lo veía antes güey. Como de que no. Que. Guau. Qué chido. Y pues ahorita gracias a Dios. Se me ha dado. Y. Y como digo. Como dijo mi hermano. Antes yo crecí igual viendo retojáis güey. Y ahorita yo hablo con ellos. Hablo con el. Con su. Con su crew. Hablo con Jorge igual. Son buenísima onda. Y pues nada. Es muy bonito. Es muy bonito. Y ese fue uno de mis mayores. Logros significativos. Para mí. Conseguir las placas. La de un millón. Y la de cien mil. Ahora pronto. Voy a tener la de diez. Pronto. Pronto. Oye. Si te dijeras un nombre. ¿Con quién? ¿Te gustaría colaborar? Así. Algún día quiero colaborar con este. Tienes ahorita a alguien que sigas todavía. Alguien que sigas. Pero que no te lleves con él güey. Ah bueno. Tiene que ser que no me lleve con él. Que tú dijeras. Yo quiero. Yo quiero algún día conocerlo. Colaborar con este. Con este. Crear el contenido. Gamer. No sé. No. Es que. Es que no hay como de que. De que. La neta. No tengo alguien con el que quiera colaborar así ahorita. Que no conozca. A la vez. Alguien que me gustaría conocer. Es a Santa Fe Clan. Esa es la única. Ah sí. No. A él me gustaría conocerlo. A él sí me gustaría conocerlo. Es el único que tengo en mente como que me gustaría conocer. Sí. Ya un Rubius Auron Play o algo así. Sí. Pero sí. Sí me gustaría igual. Sería igual. Un Mr. Beast. Eso. 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 Ya está más cabrón eso. No. No puedo seguir. Pero al que me gustaría conocer. No es creador de contenido ni nada de eso. Pero es a Santa Fe. Me encanta mucho su rola de ese vato. Y estaría cool. ¿Y cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué es lo que quieres hacer en redes sociales? Pues seguir hasta ahorita. No es como que tengo un plan así. A ver. Tu contenido. Mira. Vamos a meter un poquito a la crítica. Que a lo mejor puedes tener tú. ¿No? Ajá. Es un poquito. Ya ves que. Digo. No es el rover que ven en sus videos. Es completamente diferente. Muchos dicen. Ah. Es un chavito. Está loco. No está bien en la cabeza. Es un chavito, ¿no? Ajá. No sé qué. ¿Cuánto tiempo te ves haciendo ese contenido? ¿Te has pensado? Sí. O sea. Porque mucha gente dice. Es grande. Que no sé qué. No. Yo ya tengo. ¿Cuántos años tengo? Es que yo tampoco. La verdad. Yo no sé mi edad. Yo sé que tengo veintialgo. Tengo veintidós. Ok. Tengo veintidós años. Muchos piensan que hablo como. Que hablo muy retrasado. Robert Ceballos es un personaje. Es que es el personaje. Es un personaje. Robert Ceballos es un personaje. Eh. No. 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 Yo no todo el día. Yo no soy así. O sea. Sí es verdad de que hay. Hay. Con Robert Ceballos yo comparto la misma pendejez. Puede. Podría decirse así. Podría decirse así. Pero no es de que como de que habla así como retrasado. Como que le grita a mi mamá. No. Es un personaje. Igual mi mamá tiene un personaje. Es el mismo. Mucha gente me pone de que. Robert le falta. O sea. Respeto a tu mamá. Que esto que lo otro. Fíjate que se engancha. Se engancha mucho. Y no. No. Gente. Yo soy distinto. Yo Roberto Carlos Camacho Ceballos. Que soy yo. Soy muy distinto al personaje. Eh. Creo que hay gente que no sabe despegar el personaje de su personalidad. Eso. No wey. Creo que. Tengo varios amigos que todo el día están con su personaje. Rubén. Te mando saludos Rubén. Es verdad Rubén. Ya lo conocí. Rubén. Todo el día están con su personaje. Mucha gente. Ya listo eh. Si es de verdad. Ya se le pegó. Se le pegó. Si wey. Ah wey. Entonces. Este. Bueno. Pero ¿cuánto tiempo te ves tú? ¿Te has pensado? Yo me veo bastante tiempo la neta. No te voy a mentir. Pero más adelante sacar como de que ya no es solo sketch. Si yo no. Ya aventarme como que a otras cositas ya más. Como de que sacar programa. O algún programa. O algo así de Robert Ceballos. Eh. O sea. Yo lo veo de esa forma. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años tenía Chespirito? Roberto Gómez Bolaños sigue haciendo el chavo del ocho. Claro. Entonces yo no. No. No es como de que diga. Ah yo tengo. Ya tengo 30 años y ya no voy a dejar de hacer Robert Ceballos. Probablemente Robert Ceballos ya no se parezca en nada a la actual. ¿Me entiendes? Claro. Pero pues algo se podría seguir haciendo por ahí. No sé qué. Pero pues por ahí. Oye los animales de tu casa. ¿Qué? ¿Qué ona tú? Borregos. Gallinas. Siempre. Cochinos. Chivos. La otra vez con qué. ¿En qué entras de montado? En un burro. Un burro. Ah wey no más. Tengo un chico de animales. Pero el burro también era tuyo. No me lo. Me lo prestaron para el video. Me lo prestaron para el video. Pero pues son cuates ahí que. Que me lo. Pero siempre has tenido animales en tu casa. Siempre. Esta tengo 11 cochinos. No manches. Pero no para comer o para vender. Mini pigs. Ah. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no los doy para. O sea los vendo. Pero no son para gente que. Que los coma. Los ve. Porque antes de cuando viene la gente a comprarlos. Le digo. ¿Para qué lo quieres? Si me dice para. Dale cuello. No. No. Vete de mi casa. Te encariñas con los animales. Ah. Si. Entonces. Eh. Si tengo. Tengo mini pigs. Tengo borrego. Tengo. Como. Ocho perros. Seis perros. Tengo gatos. Tengo. Como. Siete tortugas. Lo sabes. Tengo dos pájaros. Tengo varios animales. Y tengo pensado seguir teniendo más. Y eso es por el gusto. Si. Me. Si. Exacto. Eh. Entonces. Eh. Todos mis animales. Eso es muy. Muy curioso. Porque la gente. Cree que mis animales son salvajes. No. Llegas a la casa. Entras. La carnera es Kenia. Se llama. La carnera se te acerca. La caricia. Toda madre no te hace nada. Se queda a tu lado. La hablas. Kenia. Uh. Viene. La caricia. El cochino igual. Hay cochinos que muerden. Hay cerditos que muerden. Mis cerditos no muerden. O sea. Puedes agarrar su trompa. Todo eso. No te van a atacar. No son. No son nariscos. Todos mis animales son super mansitos. Puedes ver a la. Una vez. Lo. Lo. La carnera y hasta perros se sienten. Están ladrando los perros en la reja. La carnera saca la cabeza. Baa. Neta. Neta. Pasas. No te cagas de rindo. Los perros están ladrando la reja. La carnera. Baa. Verga güey. Te imagino que te has pasado 12 de la noche en su casa. Güey. Estás así caminado. Güey. Sale. Baa. Güey. Te cagas. Entonces. Entonces. Mis. A la gente le encanta. A la gente que viene. A huevo güey. Sí. ¿Hay algo que quisieras decir a tus seguidores que no hayamos tocado? ¿Qué crees que sea relevante? No. Pues. Pues fuera de. Bueno. Fuera de. De Robert Ceballos. La neta. No. Están viendo que soy completamente distinto. No soy. Eh. Hay algo sí que quiero aclarar. Eso sí es verdad. Que siempre me ponen. Tu patio. ¿Qué no han visto un patio? Tío. De una casa. De. 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 De una casa yucateca. O sea. La gente piensa. Que. Porque hay piedras. Está limpio. Pero hay piedras. Piensa que. No. Está sucio tu patio. No. Chamaco huevón. Eh. Doña. Póngalo a limpiar. Veo su perfil. Y es de Colombia. Ah. Veo su perfil. Y es de Argentina. Veo. O sea. Las cubetas de agua de los animales. Ah. Le pongo cubetas a. A. A mis perros. Y a todos. Para que. Tomen agua. ¿No? Y la gente piensa que es basura. Ok. Entonces. Entonces. Hay una que otra botella. Eso sí. ¿Por qué? Porque. Como tenemos muchos cochinos. Ajá. La basura la ponemos al fondo. La amarramos. Y los cochinos. O la carnera. Lo rompe. Lo riegan. Y tienes que volver a amarrar toda la basura. Entonces la gente piensa. Que mi patio está sucio. Mi patio no está sucio. Está limpiecito. Porque eso mucho la. Mucha gente lo pone. Muchísima. En todos mis videos que te metas. Bueno. En todos los videos que te metas. Tres o cuatro comentarios de que. Limpio tu patio. Pero está limpiecito el patio. Es la que la gente no. Y aparte es el background gente. Si no. Tú crees que si. Tú crees que vas a vivir. No sé. Por la isla. En una casa chingona. Es un video. Así crees que va el alcance. No. Creo que la gente se va a sorprender. Porque Robert. Del patio de su casa. A una casa así. Pues va a tener un. Un despegue macizo. Solo por ese video. Pero ahora si sigo. Sí. La esencia. La esencia. Es que igual tienen que tener en cuenta eso también. Que cuando cambia es como cuando produces mucho tus videos. Como que ya no se ven caseros. Creo que es una producción cabrona. Y ya no te dejan de ver. Comercial. De hecho. Hay un. Hay un. Hay un. Hay veces que saco videos con. Ya con edición. Y a la gente le encanta igual esos videos. Ya no es como de que solo mi mamá. Ahora mi mamá asoma en cámara. Ah. Sí. Mi mamá asoma en cámara. Mis hermanos. Todos graban conmigo. Y es como de que a la gente le encanta. No. Qué chingona este video nuevo que acaba de subir. Sigue subiendo así. Por ejemplo. Hace unos. Hace. Antier. Ayer. No. Ayer. Subí un video así. Un video editado. Ya. Y a la gente le encanta ese tipo de videos. Es que yo normalmente siempre grabo mis videos de corrido. Pam. Los lanzo así. Ya veo. Y de tres minutos. O sea. Ni siquiera hay cortos. Dale. Una. Dos. Tres. Pam. Ya estoy grabando. Pam. Le doy a mi mamá grabar. Y yo empiezo a hacer mi desmadre. Y el video siempre finaliza cuando me lanzan la chancla. Y acaba. Ves. El de Merlina. Como me cago de risa güey. Ves. Ya cabrón. No manches. El maquillaje. Todo feo. Ahí. Me verga. No. Me chico. Y fue muy viral ese. Sí. Aparte. Estaba en el tren y todo ese rollo. En el tiempo que has sido una figura relevante. Y alguien. Al menos de Motul. Que te ha querido pegar o ha pasado a esa parte física. Pero. Pero. ¿Ya te has agarrado de golpe por algo así? No. Pero me gustaría. Ah. Tampoco. 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 Es broma. Es broma. No. Porque me la pelan. No. Sí. No. Es cierto. No. Pues sí. Pero es que mira. ¿Sabes qué? No es como de que me den. O sea. Sí hay gente que me ha querido pegar. La neta. Pero. No es como de que. De que. De que. Le tome importancia a yo. O sea. Me da igual. ¿Por qué voy a pelear con alguien que no sabe pelear? O sea. Yo. Practico un deporte muy distinto. Y es como de que. Ah. Tampoco. Como el tuyo. De comer. Ya digo. Ha sido inspiración de muchos. Y yo creo que lo seguirá siendo. ¿Algún consejo? Algún consejo. Que no le bajen. Que si lo sueñan. Lo van a lograr. Hay veces que. Que. Sé que es difícil. Porque igual. Yo lo viví. De que. Inicio. Lo dejo. Inicio. Lo dejo. Una vez. Va a haber un punto en el que vas a decir. Voy a iniciar. Y ahí no lo vas a dejar. Y. Porque así me pasó a mí. Una vez. Yo. Date cuenta de que empezaba a hacer videos. Lo dejaba. Ya llevaba cuatro videos. Lo dejaba. Pues decía. No. Ahora sí. Voy a seguir. Voy a hacer videos. Y no voy a pararle. Lo hacía y lo dejaba. Entonces llegó un punto en el que dije. No. Ya no lo voy a dejar. Voy a hacer. Y ahí va a ser. Pam, 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 pam. Y hasta que pegue. O sea. Si tienen. Más que nada. Ese sueño. De crear contenido. Porque la mesa. Está grande. Cualquiera puede entrar. Lo fácil es entrar. Lo difícil es mantenerse. Porque hay gente que pega por suerte. Y eso es lo más cabrón. Hay. Hay mucha gente que lo confunde. Yo la neta no pegué por suerte. Yo lo busqué. Yo lo chambié. Yo le. Le. Le trabajé para poder estar en donde estoy. Hay gente que sube un video. Y pa, ya es viral. Y luego de que ya no sigue manteniendo esa esencia. Ya la pierde. Ya de que. Cuando ves eso. Es porque. Ya. Es porque. Pegaste por suerte. Claro. Pegaste por suerte. Y ya no vas a volver a conseguir esa misma oportunidad. O hay gente que pega por suerte. Y lo aprovecha. Sí. Pero hay gente que pega por suerte. Ve dinero. Hace uno, dos, tres videos. Y ya lo deja. Y luego intenta regresar. Y ya no es lo mismo. A mí. Gracias a Dios. Eso no me ha pasado. Porque yo le. Yo le meto. O sea. Yo le meto ganas. Yo no he. Yo no he dejado de. De. Tener las mismas ganas. Que tuve al inicio. Que tuve. Al momento que inicié. Porque. No sé. Siento que. Que. Por ejemplo. Tengo un par de amigos. Que han pegado por suerte. Y ya lo dejaron. Ya lo abandonaron. Sí. Entonces. Es como de que no. Ya. Bueno. Robert. Pues. La verdad es que te agradezco mucho. Que hayas estado aquí. Y que te hayas tomado la molestia. Espero que los éxitos sigan para ti. Eh. Toda tu vida. Que no le bajes. Como dices. Y que te reinventes en algún momento. Igual. Que es bueno. Para seguir. Este. En redes sociales. Y nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De nada. Un gustazo igual. No. Un gustazo. Ahí está. Ahí vemos que rollo con el pollo. A ver cuando sale. Una segunda. Ah. Una segunda. Una segunda parte. Cuando ya tenga como cien millones. Ah huevo. Pues bueno gente. Yo me despido. Recuerda que donde estés. Si no te encuentres. Yucarnalízate. Porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos en un podcast más. Hasta la próxima. Bye. A todos. Hasta su outro tiene. Maravillosa jugada. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!